Silencio, me parece. Uy, perdón, Esperanza, no te vi, te maté. No, está bien, no, no, usted no me ve, esta no me ve, las otras no me ven, ni me escuchan. Bueno, perdón, no, no, ¿por qué estás tan enojada, Esperanza? La monja me tiene empodrida. ¿A vos te parece hablar así? No sé, después rezo diez padres nuestros, ocho abe marías, no sé, no me importa, me metí empodrida. Es la verdad, cantan canciones hace 500 años, me aburro, me aburro mucho. Bueno, y entonces te enojás y te vas dando un portazo. Cada uno tiene su estilo. No, no lo dudo, me parece muy bien y vos tenés el tuyo, pero para mí no es la manera. Bueno, es que no tengo otra, no sé, me sale así a lo bruto, no sé. Pero así a lo bruto vas al choque, serán más problemas. Lo mejor es que hables y expliques tus razones. Está bien, suena fácil, dicho por un cura, ¿no? Usted es cura. ¿Qué tiene que ver, Esperanza, eso? Que ustedes se enojan menos que los normales. Quiero decir, que ustedes se enojan menos que los normales, o sea, ustedes son normales también. Ah, bueno, gracias. No, bueno, no son tan normales. No quiero decir, se enojan menos que la gente común, el común denominador. No sé, padre, usted me entiende. No, sí, te entiendo. Igual te equivocás, nos enojamos mucho. Lo que hacemos diferente es tratar de resolver las cosas. Claro. Lo resuelven con una santa paciencia. No. Fue muy malo. No. Pero usted me mancó, ¿verdad? No, muy bueno, muy bueno. No te enojes. Te pone fea cuando te enojas. ¿De verdad? No, Esperanza, jamás podría ser fea. Pero anda con las hermanas que te necesitan. Sos la mejor. Está muy nerviosa por el show de mañana. Sí. Bueno, si me lo pide así. Te lo pido así. Esperanza, ¿te puedo decir un secreto? Tenés razón, la canción es un plomo. Esperanza, ¿podemos hablar un minuto, por favor? Esperanza. Y me doy cuenta que vos ya encontraste el cielo en unos ojos. No. ¿Cómo yo encontré? No entiendo. Cielo, ojos, de qué. Te estoy hablando del padre Tomás. Que me doy cuenta cómo te pones cuando estás cerca de él. Lo que te pasa. ¿Cómo te pasa algo? No, no. Esperanza. No, me parece rarísimo lo que estás diciendo. Clara, no. Nada, o sea, ¿cómo me...? Es cura. Es cura. ¿Cómo me va a pasar algo a mí con un cura? O sea, él está re bueno, pero él es re bueno con todas nosotras y puede ser que una quiera tener como... No, la verdad, no. No hace falta que me mienta. Pero yo me di cuenta. Se te ve en los ojos. Eh... Bueno, puede ser. Que algo me pase. No sé bien qué es. Pero algo me pasa. Nada, qué sé yo. Es muy lindo. Sí. Y es hombre. Yo... Yo soy mujer. Sí, es lindo. Pero él es cura. Y vos sos novicia. Chocolate por la noticia. Escúchame. Escúchame. Hay arrebatos que se pagan muy caros en la vida. Yo sé por qué te lo digo. No, ¿cómo se pasó? A mí me pasaron muchas cosas, pero no vamos a hablar de eso. Lo importante sos vos ahora. Tu futuro. Y yo no quiero que nadie te lastime y nadie te haga daño. Pensá en esto que te digo. ¿Eh? Perdón, Clara. Me pongo un poco triste hablar de esto. Preferiría irme a dormir. Permiso.